Una isla muy chachi, una isla muy chachi, una isla muy chachi, una isla muy chachi Una isla muy chachi, bajo una luna que es guachi Bailando con las chatis que no me dejan ni un poco tranqui Y yo lo que quiero es hacerme un burrito, un burrito de todo y que también lleve Bacon frito, bacon, bacon frito, cojo el bacon y lo frío un poquito Bacon frito, eso está muy rico, bacon frito Bacon frito, bacon, bacon frito, cojo el bacon y lo frío un poquito Bacon frito, eso está muy rico, bacon frito